Sí, fundamentalmente, más allá del hecho puntual, creo que la decisión política del Consejo Deliberante, de todos los bloques del Consejo Deliberante, de tomar una postura pública en relación a repudiar cualquier hecho y cualquier situación de discriminación, es importante. Primero por el mensaje social que eso significa. Como colectivo LGBT creemos que es necesario que las instituciones públicas puedan repudiar estos hechos. Primero por respeto a la ley, el respeto a la ley nacional antidiscriminatoria, a la normativa local, a la ordenanza antidiscriminatoria, para que entre todos podamos vivir en esa sociedad que nos merecemos, que tiene que ser justa, inclusiva, y donde uno debe ser respetuoso de las posiciones que cada uno individualmente pueda tener, pero que esa posición no puede llevarnos a una situación de agresión, de discriminación y de violencia, y menos en un medio de comunicación. Y por supuesto, menos hacer un llamado al no cumplimiento de la ley y a un levantamiento civil. Entonces, nos parece muy importante la postura que el Consejo Deliberante está tomando. ¿Han recibido de Pastora algún pedido de disculpas, una retractación, aunque sea personal? No, no ha habido ningún tipo de contacto. Nosotros lo que hemos hecho es hacer una presentación al INADI, a la Defensoría del Público, a la Defensoría del Pueblo, y con Rosa Sabena estamos evaluando los pasos judiciales a seguir en esta causa y será la justicia la que después decida, y nosotros seremos respetuosos de la decisión que se tome tanto de los organismos en los cuales hemos hecho la presentación como en la justicia. Bueno, han decidido acompañar esta situación en una sociedad, la río cuartense, que este tema lo ha puesto sobre la mesa hace muchos años y que verdaderamente se trabaja en la inclusión. Exactamente, creo que estamos hablando de que tenemos que fomentar, estamos convencidos los concejales que tenemos que fomentar la tolerancia social, respetarnos unos a otros, el principio de igualdad implica precisamente la no discriminación, por lo tanto nosotros en acompañamiento a la comunidad LGBT creemos que como cuerpo legislativo teníamos que manifestarnos precisamente en repudio de estos dichos que precisamente son muy violentos hacia un sector de nuestra comunidad y que somos todos iguales. La sociedad en sí se muestra crispada, los tiene preocupados, los tiene observándola de cerca no solo por esta situación sino por otra. Sí, la situación a nivel nacional se manifiesta en todos los sectores sociales en el ámbito de la ciudad de Río Cuarto nosotros esto es algo que trabajamos y que dialogamos en el Consejo Deliberante y por lo tanto en pos de la tolerancia social y de la tranquilidad creemos, repudiamos este tipo de dichos a nivel público creo que todos tenemos derecho a pensar de una manera pero también es cierto que nosotros como Consejo Deliberante tenemos una función social que cumplir y por supuesto el respeto a las normas. Más allá de este acompañamiento, ¿hay alguna otra cuestión que pueda llegar a ser este el puntapié inicial con el colectivo LGTB para avanzar en otros temas que algunas veces han sido para discutir? De a poco vamos avanzando, bueno Walter lo puedo ir viendo que a lo mejor a veces vamos un poco lento pero implica un modo de adaptarse y de pensar diferente y eso tiene que ver con las prácticas sociales y bueno, estas prácticas de a poco se van acomodando y por supuesto que vamos a ir adaptándonos y corrigiendo las normativas que haya que mejorarlas.